Aldi. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Comenzamos la semana desde el charco de San Ginés en Arrecife, en Lanzarote, donde la mañana ha transcurrido con intervalos nubosos de tipo bajo, pero también de tipo alto, desde bien temprano. Ambiente algo más fresco este lunes, ayudado en parte por los alicios que se hacen notar en ocasiones y con valores en el termómetro por encima de los 23 grados en esta zona. Y desde el norte de Tenerife, desde el puerto de la Cruz, la estampa era parecida, con nubes bajas cubriendo buena parte del norte de la isla. Nubosidad de tipo alto también cubriendo la cumbre. Ambiente gris, con viento del nordeste flojo y valores en el termómetro rondando los 20 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. La semana comienza con altas presiones, también con vientos, alicios y eso sí, con temperaturas un poquito más frescas que las que tuvimos durante el fin de semana. Enseguida les vamos a contar cómo va a seguir evolucionando. Antes nos quedamos con esa imagen de satélite. Destacar sobre todo ese manto nuboso de tipo alto que durante las últimas horas ha entrado por el suroeste de la comunidad, saliendo por el nordeste dejando nubes medias y altas, aunque eso sí, sin mayores consecuencias. Inestabilidad a la espera por el noroeste peninsular, también por el área del Mediterráneo. Durante los próximos días, aparte de esas temperaturas que van a bajar, también llegará una dana de caras finales de semana a la península. Aquí en el archipiélago, de momento, intervalos nubosos de varios tipos a varios niveles, sobre todo de tipo medio y alto, cubriendo toda la comunidad como acabamos de ver. Y también nubes bajas, por ejemplo, en la vertiente este de la isla de La Palma, por el suroeste de la isla de Tenerife, también hacia el nordeste. Intervalos nubosos salpicando la mitad norte de Gran Canaria o el sur de Fuerteventura. Y pese a todas estas nubes, temperaturas que hoy se han notado en descenso. Ayer casi 30 grados en la aldea de San Nicolás, hoy no llegan a 24, 6 grados de diferencia. Y también rachas de viento que han llegado a soplar con intensidad. 80 kilómetros por hora, por ejemplo, en Agaete, en la isla de Gran Canaria. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, vamos a seguir nosotros con altas presiones de momento. Ese anticiclón se va a elongar un poquito, se va a dirigir hacia el tercio nordeste peninsular. Mientras tanto, tendremos vientos alicios. Van a seguir soplando en las zonas de aceleración con más intensidad que en el resto. Y temperaturas que de momento no van a experimentar grandes cambios. Por lo menos durante hoy y mañana seguirán igual. Y de resto, el resto de la semana podrían subir incluso por la mitad oriental. La humedad tampoco va a ser significativa durante los próximos días. De hecho, si miramos el modelo de previsión de las precipitaciones, vemos como tampoco se generan tantas nubes de evolución que podrían dejar alguna gota, por ejemplo, en puntos del interior de la isla de Tenerife. Y a medida que se acerque la mitad de la semana al miércoles, pues tal vez algunos intervalos nubosos podrían dejar en el nordeste de la isla de La Palma o en el nordeste de Tenerife. Incluso alguna gotita también por el norte de la isla de Lanzarote. Pero como vemos, nada significativo. Veamos la previsión para cada una de las islas. Las nubes altas se reducirán mañana en el hierro. Quedarán de tipo bajo dispersas por el extremo nordeste, básicamente. Se notarán los alicios y las temperaturas se mantendrán fresquitas entre los 16 y los 19 grados en Valverde. Seguirán los alicios haciéndose notar por el extremo noroeste y sureste de La Palma, también hacia la cumbre. Esperamos nubes bajas por el norte y comarca este, sobre todo. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 24 grados en Santa Cruz. Menos nube que hoy, veremos en La Gomera. Serán en su mayoría de tipo bajo y limitadas al norte y centro de la isla. Subirán en altitud alicios moderados con alguna racha más fuerte en la cara este y valores en el termómetro entre los 22 y los 26 grados en la capital. En torno a los 1.500 metros de altitud se mantendrán las nubes este martes en Tenerife. Serán compactas por el norte, sobre todo a primeras horas, y ya por la tarde, durante las horas centrales del día, perderán algo de consistencia. Crecerán también a última hora por el suroeste. El viento soplará con cierta intensidad por la costa sureste. Las temperaturas variarán entre los 21 y los 25 grados en Santa Cruz. Esperamos panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria, también en las medianías del norte por la mañana y por la tarde principalmente. El cielo estará mucho más azul hacia el sur y también en la cumbre. El viento soplará con rachas fuertes por el oeste y sureste de la isla. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 25 grados en la capital. Alicios moderados en la cara oeste de Fuerteventura. Mañana seguirán con nubes altas y algunos intervalos nubosos de tipo bajo por el sureste y por la mitad norte de la isla. Perderán consistencia. Las temperaturas variarán entre los 20 y los 25 grados en Puerto del Rosario. Nubes altas que terminarán de salir de Lanzarote por la tarde. Durante el día se verán de tipo bajo en la cara oeste y norte de la isla. Los claros serán más frecuentes por el sur. Esperamos poco viento en esta zona y valores en el termómetro que irán de los 20 a los 26 grados en Arrecife. Y respecto a la situación marítima, mañana acaba de esperar en las costas del norte, mar de fondo del noroeste con olas que van a llegar a los 2 metros del sur de altura y marejadilla con áreas de marejada en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la fuerte marejada con olas que llegarán a los 2 metros de altura. Y nos despedimos. Lo hacemos con imágenes como cada día, como la que están viendo del norte de Tenerife. Frank 40 nos enseñaba los distintos tipos de nubosidad que esta mañana predominaban en esa zona. Ambiente mucho más despejado. Ayer por la tarde, desde Telde, desde Gran Canaria, Antonio Rico, Ray Correal captaba también la nubosidad desde La Palma, nubosidad de tipo alto en su mayoría. Y su sopa es desde La Graciosa, captaba también este colorido amanecer. Con ellas les dejamos con los deportes. Feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Acuavia.